14 de febrero de 2021 Esta no es la fecha del comienzo de mi canal ni nada de eso Es una fecha random que elegí para este video Hoy es el día que les voy a presentar a alguien muy especial para mi De ahora en adelante Y esa persona es... Me voy a correr un poquitito para el costado Traigo el micro para acá Esa persona es Robertito Gente, voy a cambiar todo el diseño del canal Esto llevo meses y meses trabajando en diseños Trabajando en cosas muy épicas para que esto se haga realidad Diseños para streaming, diseños para Twitch, para Youtube, para todo Y todo eso va a cambiar mañana mismo 16 de febrero Como digo, antes mi distintivo era un panda El caso que ese panda era como muy normal Era un logo que yo había sacado de una página de mascot logos Este logo va a ser muy épico Y es que el alien-marciano, como quieran llamarlo Es un logo que yo mismo diseñé Y costó demasiado hacer De hecho, para ser marciano y que quede como perfecto Estuve horas Y como digo, hice overlay para Twitch, para Youtube, para todo Este overlay que se está viendo de fondo es para Twitch Para el canal secundario hice este banner que quedó muy épico Como digo, con Robertito, cruces, explosiones y de todo Porque le voy a dar más vida al canal secundario que nunca Solamente había subido dos videos y ahora voy a empezar a petarlo Letras chinas En estos nuevos diseños van a haber muchas letras chinas De hecho, pueden traducir del chino simplificado Eso de ahí significa Mr. Noob Señor novato en español Porque lo traducí del español al chino simplificado Obviamente, la edición No iba a modificar todo el canal y dejar la edición simplemente ahí Van a haber overlays como estos para presentar redes sociales Hey tú, sí, tú Sabías que esto fue grabado en Twitch Y después lo subí a este canal Si quieres ver este contenido antes que nadie Anda y seguime en Twitch Sin más preángulos, te dejo el video Pequeños clips con croma como estos Promocionando Discord, Twitch, Instagram o lo que sea Como digo, la edición va a ser lo principal que va a cambiar Y es que se va a ver implementado muchísimo más el efecto glitch Este efecto obviamente me encanta Y obviamente va a haber un cambio en el setup Chicos, este es el nuevo fondo para 2021 Este es el fondo para 2021 Llevo meses pensándolo, ideándolo Y de hecho tengo este boceto Fue como una pequeña prueba para el fondo Diseñé estas letras en madera hace más de un mes Ya que me insistieron tanto Me abrí un Paypal también Para que me puedan donar las personas que puedan No todos, porque no todos tienen las mismas posibilidades Varias personas ya me han escrito Y eso diciéndome que como podían donar Y cosas así Me abrí un Paypal Y el link se los dejo acá También está acá abajo en la descripción Ya los siguientes videos los tengo planeados Este es mi video número 100 Quería que sea un poquitito especial por lo menos Ya llevo más de 3 años con este canal creo 2 años subiendo videos fijos como quien dice Creo que es hora de tomarme esto un poco más serio También en Discord van a ver Drop Por cierto si llegaste a este punto del video Hay un sorteo de una cuenta de Minecraft Premium Simplemente comentando acá abajo Lo que quieras Vas a estar participando Vamos a agarrar cuentas de Spotify De NordVPN Todo esto gratis Simplemente entrando a Discord Y las personas que donen en Paypal Van a aparecer al final o al principio de cada video Y otra cosa es que el contenido va a cambiar un poquitito Tenía la filosofía de que si no tenía un producto No hablaba de él El caso es que ahora voy a empezar a hablar de ensambles De Ryzen De PCs que no tengo a mi alcance Pero que si puedo hacer presupuestos Así que van a venir presupuestos Y cosas así que me habían pedido Así también tienen video más seguido Bueno la edición como dije antes Va a ser más hardcore La PC está muchísimo más mejorada Así que se vienen videos muy buenos Espérenlos Y por cierto tenemos el primer donador en Paypal Que fue Luca García Camacho Muchísimas gracias por el aporte Y ahora si nos vemos en el próximo video Adiós